Bueno, bien, estaba en Brasil, estaba haciendo cositas ya, pero la verdad estoy muy cósmico, está bien, todo ese día, toda la mañana, ahora puedo hacer un poco de peso, pero me encuentro muy bien. No, yo no, soy uno de los más jóvenes del equipo, mira, hay Andrés, hay Joan, hay todos ahí, yo soy más joven. Este año, bueno, espero que podamos jugar, disfrutar y sobre todo cumplir nuestros objetivos, tanto como un jugador y como de equipo, que intenta salvar categorías y ver si podemos hacer. Bueno, siempre me dejo bien con todos y voy a intentar este año hacer lo mismo, o sea, siempre hago siempre y a veces puedo, de mi manera, ayudar a cada uno, ¿no? Si necesito. Me parece muy bien y la verdad que he llegado aquí muy contento porque voy a ver a los chicos otra vez y todo y algunos de este año que no conocía y son buenos chicos y también creo que quería ayudar bastante al equipo. Bueno, yo, bueno, porque dije, voy a hacer lo mío, ¿no? Y creo que la directiva era, espero que fiche los jugadores buenos, ¿no? Porque necesitamos jugadores buenos para que los jugadores muy duro y a ver si lo hacen y podemos disfrutar bastante este año. Sí, estoy muy contento porque ya no vamos a pasar el rodillo en ACB, después vine aquí a Olcay, subimos la categoría y estoy muy contento de volver a jugar en Olcay y, bueno, estoy muy contento de volver a jugar en Olcay y, bueno, estoy muy contento de hacer lo mismo que está haciendo el Chacobeo y es posible mejor y cada día seguir trabajando y a ver qué pasa. Gracias.